bienvenidos todos al canal la arboleda sagrada el día de hoy no me ven con corbata ni camisa blanca porque no les voy a dejar una enseñanza sino que les voy a dejar un regalo un regalo que seguramente les va a caer como anillo al dedo si ustedes son nuevos al canal les invito que puedan suscribirse al hacer clic en el botón rojo que se encuentra aquí abajo después por favor hagan clic en la campanita y seleccionen la opción de recibir todas las notificaciones del canal así sabrán cada vez que salga un nuevo vídeo y así podrán disfrutar del nuevo contenido que sale de vez en cuando aquí en el canal les invito también que vean los otros vídeos que están disponibles en este momento que tratan temas doctrinales temas de la historia de la iglesia temas de jesucristo otros temas que hacen estudios sobre las escrituras hablando de las escrituras saben ustedes que el próximo año el 2024 en nuestros estudios en la escuela dominical deben sígueme vamos a estar estudiando el libro de mormón así que les voy a dejar un regalo el día de hoy que me han pedido varios durante varios pues mucho tiempo la verdad un libro que siempre ven aquí atrás de mí el libro de escudriñando isaías en el libro de mormón será la primera vez que entre comillas lo suelto al público en formato pdf déjenme explicarles cómo lo pueden descargar gracias por estar aquí en el canal y gracias por el apoyo nuevamente este es un vídeo de agradecimiento para mostrarles el agradecimiento que les tengo también para poner en práctica lo que es en verdad el propósito de este canal que es poder enseñar y ojalá hacer que cada quien se pueda acercar más a dios y también a nuestro salvador jesucristo les quiero regalar algo que les va a servir para aprender más sobre el evangelio de jesucristo las preguntas que les hago cómo les va cuando leen o estudian las palabras de isaías el profeta isaías que desean recibir al escudriñarlo han podido acercarse más a cristo con su lectura pues para poder aprender más sobre los escritos isaías como les dije les ofrezco un libro el libro se llama escudriñando isaías en el libro de mormón para que ustedes puedan conocer un poquito más sobre este libro y sobre el autor les comparto algo en breve aquí tienen lo que es el índice de temas lo que es el contenido del libro les menciono rápidamente la historia de este libro en breve de cómo llegó a existir daba durante casi 10 años clases de instituto y para hacerles el cuento corto un semestre de la clase de isaías en el libro de mormón después de la clase o el curso varios estudiantes me pidieron las notas que tenía que eso que estaba utilizando para compartir la información en aquel tiempo como había preparado el libro de jose y moroni siete principios que moroni enseñó a jose smith me llegó el pensamiento bueno sería mejor tener toda esta información organizada y quizás ampliada y poner todo en un libro y de ahí nació este libro de escudriñando isaías en el libro de mormón ahora bien con respecto al contenido se divide entre tres partes cada sección se llama un simiente firme una casa de instrucción y luego una piedra de coronamiento en la parte de un cimiento firme hacemos exactamente esto vamos edificando nuestra casa de aprendizaje con un cimiento firme conociendo algo sobre quién era isaías lo el mandamiento que cristo nos ha dado para estudiar isaías aprendemos más sobre los escritos isaías cómo entenderlos y algo específico dentro de isaías que es el paralelismo de ahí la casa de instrucción que vamos edificando poco a poco tratamos cada capítulo de isaías que se encuentra en el libro de mormón verán a mano izquierda el capítulo del libro de mormón que estaremos estudiando y el capítulo de isaías a mano derecha que es el equivalente al capítulo que se encuentra en el libro el libro de mormón eso nos lleva hasta el capítulo 24 de ahí una piedra de coronamiento tenemos una conclusión de todo el libro y tenemos tres apéndices con tres temas diferentes que tratamos un poco dentro del libro pero quería yo ampliar ese conocimiento dentro de un capítulo aparte es decir un apéndice y de ahí tenemos obviamente la bibliografía el índice de las escrituras y un índice alfabético ahora bien este libro fue publicado en el año 2016 y como dijo el profesor y amigo mío alonso elegásquil profesor en la universidad de brigham young él escribió lo siguiente sobre el libro él dijo que lo que el hermano coleman proporciona aquí no solamente es un testimonio de la naturaleza inspirada del libro de mormón sino también una guía para una vida más centrada en cristo de verdad nefi testificó que las palabras de isaías pueden ayudarnos a acercarnos más a cristo basándose en primer nefi 19 23 y este libro es un hecho de este testimonio agradezco las palabras a mi amigo alonso gásquil ahora bien con respecto al autor pues el autor soy yo no creo que tenga que compartir tanto sobre mí pues el enfoque no debe de estar en mí sino que en las enseñanzas gracias todos ustedes que han estado conmigo bastante tiempo ya en el canal gracias por el apoyo y les recuerdo que cuando digo apoyo quiero decir el simple hecho de poder ver el contenido que me comparten sus pensamientos lo que han aprendido cómo les ha edificado los pide cómo los han edificado los vídeos este así que no pido nada adicional ya saben les comento que soy de california originalmente de la ciudad de redondo beach pertenece a la ciudad o el condado de los ángeles california hice la misión en la ciudad de méxico norte pero pues he podido visitar varios de los países de ustedes gracias al trabajo que en un tiempo tenía así que como mencioné al principio enseñé instituto durante un periodo de casi 10 años y este libro de hecho está dedicado a mis alumnos de instituto también el libro está dedicado en un sentido a ustedes todos ustedes que desean aprender más y espero que puedan aprender bastante más con este libro la lectura el estudio de este libro les hago saber también que he escrito cuatro libros en total tres de ellos incluyendo este están disponibles ya en el canal el primero para defender estas gloriosas verdades que es el libro blanco jose y moroni siete principios que moroni enseñó a jose smith el libro negro y ahora escudriñando isaías en el libro de mormón los tres están disponibles aquí en este canal el cuarto libro se llama la primera visión de jose smith una explicación comparación y armonización ese libro todavía no está disponible en pdf cualquier pregunta me pueden escribir a por medio del canal o a mi correo o al grupo de facebook de la arboleda sagrada con christopher coleman muy bien les comento cómo descargar el libro obviamente la parte que les interesa más seguramente y no hay ningún problema porque deseo que tengan una excelente lectura del libro podrán descargar el libro el enlace que se ve en la pantalla está en la descripción de este vídeo ahí pueden hacer clic para poder abrir una página si lo están haciendo desde su computadora ahorita les mostraré cómo se ve cuando me refiero a la descripción aquí les muestro por ejemplo el vídeo de cuando les regalé el libro para defender estas gloriosas verdades ahí pueden este abrirlo en su celular ese es una mirada un vistazo una pantallazo pues del celular ahí está el enlace dentro del vídeo hacen clic se encuentra en el google drive ahí lo van a encontrar y podrán descargar el libro al hacer clic ahí si están en la computadora se va a ver así una página ok ahí se encuentra el libro la página se abre y he guardado como les mencioné este libro en el google drive sólo tienen que descargarlo y guardarlo y así habrán obtenido el libro son los mismos pasos en el celular al hacer clic en ese enlace que les mostré en la última pantalla que aquí se encuentra con la flechita roja al hacer clic les va a abrir igual en una página podrán descargarlo en pdf y podrán disfrutar del libro y el contenido del libro muy bien mis queridos hermanos esto es todo por el día de hoy gracias por estar aquí en este canal la arboleda sagrada les pido un favorcito en la sección de comentarios por favor dejen sus pensamientos sobre el canal o díganme si tienen un vídeo favorito entre los casi ya 400 vídeos que tenemos aquí en el canal recuerden que tenemos la serie del estudio sobre apocalipsis en estas fechas ahora mismo así estaré haciendo algunos estudios sobre el libro de mormón el próximo año tienen este solicitudes díganme cuáles son qué temas quieren ver espero la verdad que al comenzar sus lecturas de este libro y sus estudios en el libro de mormón no se olviden de mí hagan algunos comentarios aquí díganme qué es lo que han aprendido qué es lo que les gusta o les cómo les parece el libro les invito por favor que sigan compartiendo los vídeos con los demás que inviten a sus amigos y sus familiares que vengan al canal que puedan suscribirse para disfrutar del contenido así podrá podremos llegar a más personas para poder seguir aprendiendo juntos las verdades del evangelio de jesucristo les voy a ofrecer otro regalo en un futuro no tan alejano no sé qué les voy a regalar pero será algo muy bueno seguramente espero que aquí en este canal la arboleda sagrada ustedes hayan encontrado nuevamente su lugar apartado y especial para aprender más sobre las hermosas verdades del evangelio de jesucristo que hayan pasado una feliz navidad consideren este regalo otro regalo para la navidad para ustedes gracias nuevamente por el apoyo por ver el canal por compartir el contenido por estar en contacto conmigo en verdad les quiero mucho les mando un abrazo deseando que estén muy bien y nos veremos para la próxima tengo unos vídeos excelentes que están por venir al principio del año ojalá que me dé el tiempo de terminar todos para compartirlos con ustedes vamos poco a poco la verdad la vida en la vida nos ponemos bien ocupados pero estamos en esto juntos que sigamos fieles que sigamos a jesucristo que nos acerquemos más a él porque en él tendremos la paz en verdad cuídense mis queridos hermanos nos veremos chao